Alguna mejora, algo que me interese. Asalto fantasmal. Los enemigos ya no pueden oír los derribos con golpes de la araña mientras estás camuflado. ¡Hostias! Este es muy bueno, ¿eh? Me cuesta 14 fichas de actividad y 2 componentes. Oye, este es muy bueno, ¿no? Este es muy bueno, tío. Voy a ponérmelo. Traje de capucha, carmesí. Pues venga, nos ponemos este. ¿Reemplazar este modificador? Ah, que es un modificador. Ah, vale, que el traje viene con un modificador. Ah. Vale. Pensaba que el traje ya venía incorporado con el modificador. Bueno. Entonces. Quizá no es tan bueno. Bueno, espérate. Claro, entonces estéticamente puedo ponerme otro. Estéticamente puedo ponerme otro. Y ponerme con ese modificador. Vale, vale, vale. Bueno, interesante porque te permite ponerte estéticamente cuando te dé la gana. Sin tener en cuenta que ese traje tenga que ir asociado a eso. Pero bueno. Bien, no, supongo. Pero pues sabes que el traje tenía ya eso incorporado. Y por aquí de momento no puedo hacer más mejoras. Así que continuamos esta. ¿La torre de Roxxon es esta o qué? Sí. ¿Qué se encontrarán por aquí? Sí, parece tu entrada, claramente. Podría eliminar a esta gente, pero no parece que tenga que liarla. Y así es como me gusta a mí. ¿Qué le dará corriente? Eh, eh, eh. Sigo inspeccionando. ¿Por qué no ha entrado? Tengo que desactivar. Ah, vale. Que sí, que sí que voy a tener que matar a esta gente, ¿no? Son tres, tampoco son muchos. Solo voy a dar un tirito por aquí. Sin riesgo. Vale. Sí, Spiderman está aquí. Le he dado cuando ponía sin riesgo, eh. Venga, fuera. Adiós. Buenas tardes. Vale. Y ahora... Vale, yo pensaba que íbamos a entrar por allá arriba. Ojo. Sí, pues sí podéis. Ah, vale, que había una barrera ahí. Vale, vale, vale. Estamos dentro. Sí. Tengo que pasar por aquí, ¿no? Sí. Tenemos que pasar por aquí. Hola. Sí, son unas navidades interesantes, eh. No sé, yo voy a parar en las tres. No sé por dónde es. Voy a entrar por aquí, por ejemplo. ¿Qué dice aquí? No sé interpretar esto. A ver, a la izquierda aparece una flecha hacia arriba, a la otra hacia la izquierda. No, no sé, tío. No sé interpretar esto. Bueno. 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 Me he metido por la derecha y he salido por aquí. Si voy por la izquierda, tendré que salir a otro sitio. Es así de simple. Si entro por la derecha y vuelvo por la derecha y vuelvo por el centro, en la izquierda es el camino que nos lleva a otro sitio. Efectivamente, es el camino que nos lleva a otro sitio. Para dejarme caer. Debería dejarme caer. Vale. Voy a seguir por el techo porque... El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nivel del sitio. Vale. Vamos a bajar. Tío, esa forma de bajar es increíble. Vale. Ha bajado solo, ¿eh? ¿Te hace gracia? Mierda, Miles. Para ser un flacucho. Das fuerte. Tío, Aaron. ¿Tú eres Prowler? Papá tenía un informe sobre ti. Lo sé. Y supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar. Escucha. Yo hace tiempo trabajé para Rockson. Son tipos peligrosos si nos pillan aquí. Pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad. Te cuento lo que vea. Minas remotas. Úsala si tienes un apuro. Y que no te cojan. Ojo. Que esto es Prowler. ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con el sistema de seguridad. Me parece un buen momento para probar esas minas. A ver. Las minas. Se puede usar las minas remotas para electrocutar a grupos enemigos o sobrecargar cajas de fusibles para infligir daño adicional. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Hay más apagones? Ahí no se ha cargado una central eléctrica. Vale. Pegar una mina de remota a aumentar el área de efecto y el daño. Hostias. Me los he tirado a los tres, ¿eh? Venga, va a tu casa. ¿Veis? Esto sí ya ayuda al sigilo. Claramente. Vale. Queda un conducto, ¿no? ¿Alguien es al conducto? Sí. ¡Hombre! ¡Simon! ¿Qué había pedido? Intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna indicación. ¿Y? Bueno, he oído que en el incidente del puente se logró recuperar un contenedor de Newform. Si pudiéramos tener acceso a él. ¿No crees que, si lo tuviera, te lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar claro que sin ese contenedor no será imposible cumplir el trabajo yo. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para encontrar ese contenedor. Aunque ahora mismo lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio. Haz tu trabajo. Simon, este ya dije yo desde el principio que teníamos la pinta. ¿Puedes mirar el móvil que buscas? De Tinkerer. ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte, debería sentirte honrado. Me había retirado y he vuelto a corte. No me creo que mi tío sea probio. Y a mí que mi solino arriesgue el cuello por un simple móvil. Acabemos con esto. Tío, las miradas remotas son lo mejor que nos han dado. ¿Tengo más? Sí, tengo otro más. Vamos a ver si se mueven hacia allí. ¿Sogos se van a mover ese? Pero, ¿y este cuándo me ha visto? Te lo vamos a ver, te lo vamos a ver. ¿Tú cuándo me ha visto? ¿Cuándo me ha visto? Anda para tu casa, anda para tu casa. Menos mal que era el último. Y no se han puesto a molestarme demasiado. No se han puesto a molestarme demasiado. Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo. Usa ese terminal para abrirla. Vale. Hay que abrir. El escudo, ¿no? Hay más laboratorios por la ciudad. Con un reactor de uniforme en cada uno. El uniforme enfermó a Rick. Tengo que desactivarnos. Vale. Son como bases, ¿no? Sí, parece que son como bases. Sí. ¿Cómo ha llegado hasta ahí el móvil, tío? Ya, ya. Que vayan sigilo, básicamente. Uf, este hasta hace un momento venía ahí sin riesgo. Vale, ahora está en peligro. Peligro. También el de francotiradora en peligro. Sí. Ahora no. Vale. Uno menos. A este lo puedo enganchar desde aquí, ¿o qué? Sí. Por eso no menos. Vale, creo que hay otro francotirador. Está aquí. ¿Desde aquí arriba lo puedo enganchar? Sí. Mejor engancharlo así que tirarme abajo porque pueden ver el cadáver. Supuestamente los cadáveres que están aquí arriba no los ven. Cuando llevo cadáveres, realmente no los matamos. Vamos a decir los cuerpos porque... Aguantan vivos. No los matamos. Piedad más no matar. Solo llamo para saber que no estás herido. Bueno, muerto. Gracias. Lo cierto es que mi tío está echándome una. El... Trabajador del metro. Sí. Y resulta que también es brawler. Es una larga historia. Sí, larguísima, larguísima historia. El ladrón ese que va demorado. Ex-ladrón. No nos hemos asociado. Es algo temporal. Motivo es problema. Clip. Pasada, colega. Ah, no tengo minas, tío. Pues sí. Pues eso no me gusta. No me gusta eso de no tener minas, eh. Vale. Desde aquí lo puedo enganchar. No sé cuántos quedan. Pero creo que no demasiados. Este... No sé quién vea este. Pero de todas formas no tengo minas ahora mismo. A ver cómo hacemos. Peligro este sin riesgo. Sin riesgo hasta que este pase por ahora, claro. Y este que lo ve. Vale. Aquel de allí. Quedan tres... Tres, cuatro, cinco, ¿no? Más o menos. Voy a marcarlos. Para no perderlos de vista. Aunque ahora mismo parecen resaltados en rojo, pero... No sé cómo a este lo he matado sin riesgo, la verdad. Estando con el otro lado, pero... Bien. Y ya está. Fuera. Listo. Ahora sí me vas a dar una mina remota. A buenas horas. No se estaba bastando antes porque pensaba que se iban a regenerar rápido. Vale, ¿qué cables? Tengo que desactivar ese ventilador. Vale, ¿me han dicho que tengo que romper los cables? Ah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no. Espérate. A ver. Tengo que tirar de aquí. ¿Qué tengo que hacer? A ver, no sé qué tengo que hacer. Para buscar pistas. ¿Las telarañas pueden fijar el mecanismo? Joder, claro. Hay que fijar el mecanismo. Vale. Lo que tengo que fijar es esto. Sí. Vale, joder. Claro. Ah, vale. Tirando los cables. Vale, va a acercarme a darle un puñetazo, vaya. Y el móvil está aquí abajo. ¿Cómo ha llegado el móvil hasta aquí? Pues buena pregunta. Buenísima pregunta. Ojo. ¿Has cargado la batería dándole a la pantalla? Vale. Cámara, vídeo. Aquí está. Vale. Lo del núcleo hay que hacerlo entre dos. Empieza aquí la anulación y yo la confirmo allí. Fase uno de borrar el new form del mapa. ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo. ¿Listo? Listo. Activando anulación en tres... Dos. ¿Cien? No he sido yo. Un sabotaje industrial, Ribi. ¿En serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio o que muera... O un ingeniero. Es el precio de hacer negocios. No. No, 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 no. ¿Qué tendrá eso? Voy a detenerlo. Ribi. No. Ribi. Ribi. No mire. Hay alguien más por ahí. Averiguad quién. Rake intentaba salvar a la gente. Y Krieger no mató. Debo acabar lo que empezaron. Madre mía, el Krieger este. ¿Por qué? Ya tienes el móvil. Vámonos. Ese reactor mató a mi amigo. Hay que desactivarlo. Para siempre. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. Tío Aron. Vale. Atrás. Gracias, tío. Vale. Como el generador que hay fuera. Vale, 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 vale. Gigante. ¿Qué haces? Amail. ¿Te das bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Uf. De por ese pasillo. Vamos. Regular. Hostias. Me siento muy mal ahora mismo. Miles. ¿Qué es como una? Sí. ¿Qué es la primera? No puedo. No puedo. Con la energía. Miles, dime algo. No sé yo si está bien. Estoy como si me hubiera caído de un avión. Pero al menos se acabó el reactor. Casi has salido. Me hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? Venga, que no puedo alcanzarte antes que Roxxon. Venga, dale a Miles. Anda. Se estaba viendo venir, ¿eh? Tampoco no me vamos a sorprender. Bueno, sí, sí. Para desalberar un enemigo. Vale. Tienes órdenes de cojerte. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Para estudiarte? ¿Interrongarte? Ni lo sé ni le importa, pero no lo permitas. No, no quería esto. L1-OF-X. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? La tecnología de supresión de veneno de Roxxon aplica un efecto de supresión que impedirá a Miles usar las capacidades de veneno temporalmente. Ah, pues está muy bien. Quítale el escudo. Vamos. Déjalo pegado al suelo ese. Venga. Vamos a ir calentando a esta gente que están un poco pesados. Quería pegarlo al suelo ese. Joder. ¿Quieres dejar de dispararme? Vale. ¿Qué? Ah, que ver más. Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es el mapa de veneno? El salto de este de veneno. ¿No sale 1-X? No, no, ¿cómo era? Ah, el veneno aplasta, joder. Cuadrado y X. Vale, vale, vale. Bueno, espérate que ahora no tengo por hacerlo y me va a matar. Quita. Suelta ese escudo. Pégalo, pégalo. Suelta el escudo. Quítale el escudo. Vamos. Muerto, ¿no? Sí. Recupera, recupera, Miles, que estamos... Antes de que llegue el más. Vaya. Tecnología de camuflaje. ¿Cómo? Funciona. Suelta. Yo la derecha. Llega. Pues venga, pues allá que vamos. Quita el escudo. Para. No te preocupes. Jodemos con esto. Wow, estamos luchando aquí con Prowler, tío. Vale. Vale, Leo, una de X es para desamaran a los enemigos cercanos. Vale, espera este del escudo. Adiós. Bueno, pues no sé si no lo he matado. Creo que no. Venga. Quédate ahí pegado, anda. Y tú, me haces lo mismo. Ojo. Vamos, para ti. Y quédate ahí pegado. ¿Quién me ataca? Tú atacas. Tú atacas. Venga, para tu casa. Uno menos. ¿Quién más? Tú. Hostias. Puede ser... A ese le había dado una buena hostia. ¿Qué te he pegado ahí? Tío. Le he dado el que no era. Quería agarrar que estaba pegado al suelo. Venga. Todo sin armas. Ya lo verás. Hombre. No me tengáis batería ahora. Se me queda sin batería, mando. Vale, había desarmado ya todos y... Parecía como que había acabado, pero creo que podría quedarme a alguno vivo. A ver. Vuelve por favor, mando. Vale. Vale. Vieron más. Vieron más. Quita el escudo a ese. Vale. Pues me voy. Vale. No te fíes de nadie y no te quites la máscara. Espera a que Robson encuentre otro objeto. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkerer. No me extraña que esto te importe tanto. No es solo por eso. Yo... Protejo Nueva York, es mi trabajo. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spiderman. Ve a ella como amigo. No, es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. Ahora estás siendo un idioma. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara... ...como mi hermano. El cambio me repudió. Si me hubiera callado... ...quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. Vale. Vale. Vale, pues hay que echar un vistazo a la ciudad Pues lo echamos Se fundió cuando absorbí la energía de un reactor de Newport ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció que aguanté allí un minuto Pero entonces solté toda la energía en una mini explosión Por suerte no me cargué el laboratorio Tío, debo empezar a tomar notas sobre tus nuevos poderes ¿Y ahora cuál es el plan? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los underground Así podría coger el Newport y evitar que lo use para lo que sea Uff, matirle a la cara Sí Pero no tengo más pistas ¿Sabes qué falta? Otra lista de pros y de contras Pues sí, una lista de pros y contras Tengo que irme, tío Claro Suerte Llámame si me necesitas Vale Aquí hay un delito en curso Vale, no ha servido de nada eso que he hecho Pero no ha servido de absolutamente nada Tengo que atacar a la seguridad de Robson Joder, espérate Para la torreta esta Hay que quitarla de medio Ojito con esos de Robson, eh ¿Contra quién están, tío? ¿Están junto a los underground o...? Creo que sí ¿Me están atacando a los underground? Porque creo que sí Joder, pero si os estoy ayudando No me atacan, no me atacan ¿No me están atacando a los underground? Vale, ahora sí Ahora que me he cargado a los de Robson Si me atacáis, ¿no? Vale Vale, tendría que haber ido matando De un lado y de otro Para que se hubiesen Seguido matando entre ellos ¿Tienes que disparar? Pues venga, disparame Ahí está Tío, los enemigos estos aguantan demasiado, tío En serio, aguantan demasiado Aguantan demasiado A ver Venga, para tu casa Y tú, para tu casa Adiós Ahora Puff, sí, ya está Sí, a este paso la verdad que sí Que se van a cargar la ciudad Vale, entonces estaba esperando Para hacer un desafío No lo he hecho porque Estábamos hablando con Ganke Pero vamos a hacer ese desafío De hecho ahora mismo No tenemos nada principal Ahora simplemente pues Esperar un poco Ayudar un poco aquí a la gente Hacer algún que otro desafío Sí, bueno Pero ahora mismo No vamos a llamar a Finn No Ahora mismo no vamos a llamar a Finn Miles ¿Y cómo va a decirle Oye Finn Que se que eres de los Andres No La verdad que no lo sé Vale Usa impulsos puntuales Para recorrer este camino Vale Joder Sube, sube No, tío Va, que mal Que mal No, no tenía que pasar por ahí Pero bueno Vale Joder, sube, tío Joder Se me va el tiempo, tío Se me va el tiempo Qué mal lo estoy haciendo Qué mal lo estoy haciendo Qué mal lo estoy haciendo Uf Qué mal, qué mal, qué mal Sí, sí, sí Ya casi estoy Pero qué mal lo estoy haciendo Tío Uf Lo he hecho fatal Como es algo rápido Voy a repetirlo Vale Es menos un minuto Voy a repetirlo Para ver si consigo hacerlo Un poco mejor Porque la verdad es que ha sido Bastante lamentable Vale A ver si a la segunda Consigo hacerlo Un poquito mejor A ver Vamos Venga, va Vamos Vale Joder Ahí hemos perdido Bastante tiempo Vale Estoy pasando muy cerca Pero Sin darle Exactamente Mira Pues Casi Casi 33 segundos Casi lo hago En menos de 30 segundos Vale Bastante mejor Esta segunda Que la primera Bueno Pues ahí está Desafío de travesía Completado Qué habilidad nos da esto No, no A ver Antes de hablar con Miles Déjate de hablar con Fim Que quiero mirar Qué habilidad nos da esto Porque nos da una habilidad Aquí de travesía Pulsar X cuando entres en contacto Con un punto de impulsarte Para aumentar mucho La distancia de impulso puntual Ah, vale, vale, vale Para que el impulso puntual Sea mayor todavía Vale Mira, aterrizar Pulsar aquí Mientras realizas una voltereta Para volver a impulsarte Aquí la segunda Aquí la segunda sería Los derribos sigilosos Generan más veneno Y aquí Mejora el derribo Con golpes de la leña Para empujar a los enemigos Fercanos Y la parte de combate Cuando lances a un enemigo Pulsa triángulo rápidamente Para seguir dándole vueltas Cuando lances a un enemigo Pulsa triángulo rápidamente Para seguir dándole vueltas A ver No sé si la animación Exactamente refleja eso Puedo hacer una mejora Mira, tenemos aquí esto Para tirar de las armas Imbuidas con poder bioeléctrico Y arrojarlas Explotarán y impactar Provocarán atortimiento de veneno A los enemigos Y les servirán Vamos a poner esta mejora Que me parece bastante interesante Veis que vamos subiendo bastante Realmente la historia No parece ser muy larga Llevamos un progreso global Ahora mismo de un 33% No está mal No está nada mal Bien Vamos a irnos al siguiente punto De la historia Bueno Vamos a llamar a ping Vamos a llamar a ping un segundo